Oye mamá, ¿tú sabes cómo era mi introducción en los vídeos? ¿Qué pasa chavales? Llevamos aquí como dos meses sin vernos las caras los unos a los otros, llevo dos meses sin subir vídeo y bueno pues vuelvo otra vez, hoy voy a hacer un preguntas y respuestas que me habéis preguntado por Instagram que si no me seguís os lo dejo por aquí para que os entendéis de todo y os voy a explicar pues el por qué tanto tiempo inactivo, si dejo YouTube o no y más cosas que me habéis preguntado. A lo largo de estos dos meses, para empezar no dejo YouTube, lo que me pasaba era que bueno llevo dos meses como saturado, atascado y todo viene en relación con mi trabajo. Llevamos dos meses con muchísimo trabajo, muchísimo. Ahora se ha calma mucho las cosas y vamos a menos ritmo pero a base de eso pues no tenía tiempo para grabar. Yo era llegar del trabajo y ponerme a grabar o grabar algún fin de semana y se me estaba haciendo súper complicado llevar ese ritmo así que después de lo que pasó en Londres, que no tuve material, tuve que buscarme la vida y todo. Bueno, decidí tomarme un tiempo, luego me vino el trabajo y ya se me hizo complicado hasta ahora que bueno pues me he tomado un tiempo y veo que ya quiero volver a grabar y estoy grabando esto. También en estos dos meses no me he sentido presionado por grabar ni nada, me he sentido bien. Me apetece subir vídeo cuando a mí me apetece y no cuando deba subir como quería subir cada domingo que aún así no lo cumplía. Pero es esto, me apetece subir vídeo cuando yo de verdad quiero subir vídeo y no cada una semana, ¿sabéis? Cuando yo quiera subir vídeo lo subiré y si tengo material subiré y aunque no tenga material intentaré sacar algo para que vosotros podáis ver. Después de todo esto, quiero aclarar que hay gente que me ha preguntado que si estaba bien y todo, he dicho que sí y ningún problema, vamos a seguir para adelante porque traigo cosas, hoy el vídeo es un preguntas y respuestas y bueno pues creo que la semana que viene os traeré otro vídeo, yo la semana que viene estaré en Milán pero dejaré un vídeo programado para que vosotros lo veáis el domingo, creo que será sobre las 8, 8 y media o 9. Así que con todo esto de introducción pues vamos a las preguntas que he elegido, no sé, tengo unas cuantas, 30, 50 preguntas, he elegido las que más de verdad me han llamado la atención para responderlas al principio y las que ya son buenas pero no son tan importantes las he dejado para el final. Así que con todo esto dicho vamos a empezar las preguntas. Primera pregunta. ¿Por qué decidiste hacer vídeos en YouTube hacer del tema de ropa y no de otro contenido? Muy buena pregunta, hay a veces que me pregunto por qué no hice vídeos de Fortnite por ejemplo con el servicio que llevo y bueno a mí lo de la ropa me ha gustado desde pequeño, sobre todo las zapas, desde pequeño ya llevaba zapas buenas y bueno cuando empecé a trabajar y pude permitirme esto, dije me llama la atención hacer este tipo de contenido. Yo ya veía a Bide, a Baikalitos que eran los que más siempre me han llamado como la atención y parte de ellos que son como los dos más grandes en la comunidad del streetwear me incitaron, me influencié en hacer este tipo de vídeos. Entonces cuando vi que me lo pude permitir dije pues ¿por qué no? Sinceramente no pensé que me fuera a salir tan bien como me está saliendo porque llevo dos meses inactivo pero tampoco es que me vaya mal, veo que tengo apoyo, también tengo bastante hate pero sinceramente me está gustando y es algo que ya no lo hago ni por trabajo, ni por hobby, ni por fardar ni nada lo hago por hobby porque a mí esto me gusta y bueno hay gente que le llama la atención este tipo de cosas y lo que yo trato de hacer es entretener y que os paséis un buen rato viendo mi vídeo. Bueno, a mí sinceramente me parece genial que haya mujeres en el mundo del streetwear ya que bueno en streetwear, España en streetwear está diferente en comparación con otros países como puede ser Estados Unidos o un país así que se mueve mucho más este movimiento, esta cultura se mueve más en otros países y en España pues poco a poco vamos moviéndolo más así que no es una cosa solo de hombres porque no es así cada uno puede vestir como quiera y estar en su cultura como quiera y a mi parecer me parece genial que haya mujeres que les guste este tipo de ropa, de rollo, el streetwear mujeres hay a veces que vas por la calle y dices esta chica viste genial así que a mi parecer me parece genial. ¿Crees que la ropa Hypebeast en un futuro bajará de precio por su alta demanda? Saludos tío. Un saludo tío y sinceramente no creo que baje sino creo que subirá por ese mismo hecho por su alta demanda contra más demanda. Ellos ven, bueno, no por alta demanda sino porque es ropa limitada entonces una vez se acaba la gente la revende y eso hace que sea más cara así que no creo que baje. ¿A qué edad compraste tu primera prenda sneaker con Hype? Saludos desde Barcelona. Un saludo tío y va a ser como hace dos años, tengo 19 años y fueron las Cream White bueno, ya no son ni cream y las compré de reventa cuando yo apenas empecé, o sea, yo ya estaba trabajando a los 16 años y joder, me acuerdo que las compré por 500 pavos, 500 euros porque acababan de salir, fui a Barcelona y dije hostia han salido Yeezy, vamos a ir a verlas y me llamaron la atención y sinceramente a mi me las querían vender por 800 y pico y un chico me dijo, por 500 son tuyas y las compré aunque bueno, ahora han salido por 220 si lo llevo a saber en aquellos momentos no las compro. ¿Has tenido una mala experiencia por culpa de YouTube? No mala experiencia pero sí, como se podría decir, malos tratos por el simple hecho de que, bueno, yo he ido por la calle, ya sea con mi novia, con mis amigos y desde una punta del pueblo, hacia por donde yo voy, gritarme llevas ropa fake, por ejemplo, pero yo lo estoy diciendo ahora, ¿sí? y cuando tú lo escuchas, que te está sucediendo, te quedas en plan ¿qué estás diciendo? o sea, me estás gritando desde una punta a otra donde hay gente, que pasan niños, que pasa gente mayor gritarme por el simple hecho de subir yo soy un chico normal que sube vídeos a YouTube de ropa, como lo hace Vire, como lo hace Carlos como lo hace cualquiera que esté en este mundo subiendo vídeos y gritas algo sin sentido cuando no conoces a la persona, cuando no conoces lo que lleva por el simple hecho de llevar algo, no sé eso es lo que más así me ha pasado por decirlo pero bueno, sudas, tiras pa'lante tú sabes que es original, cada uno sabe lo que lleva y lo que no así que ya está ¿cómo ganas la pasta para comprarte todas las cosas que pillas? bueno, ya lo he dicho antes, llevo trabajando de los 16 años tengo 19 o sea, que no llevo 3 años trabajando llevo 2 años y algo y bueno, es así consigo pasta, pues, trabajando y luego, pues, haciendo otras cosillas que no es droga ni mierdas así, ¿sabes? pero sí que me voy moviendo haciendo cosillas por otros lados que no se haga trabajar si no, no sé por ejemplo, compro algo, lo vendo de reseller no tengo nada porque yo no soy de reseller soy más de reseller al comprarlo yo, no de vender y ya está ¿qué más? ¿tus padres te apoyaron en el mundo de las tapas y de la ropa? para nada o sea, mis padres no me apoyaron en esto ya que decían bueno, yo me puse a grabar sin que ellos lo supieran luego ya dije oye mamá estoy subiendo vídeos a YouTube no sé qué mi madre, bueno, es mucho dinero no vas a poder llevar ese ritmo yo sé que no se puede llevar ese ritmo pero yo no estoy comprando cada mes como vosotros pensáis si no compro cuando algo de verdad me llama tenga hype o no tenga hype si a mí me gusta lo compro y ya está, no hay más la siguiente pregunta es ¿qué opinas de la comunidad del streetwear actualmente? yo creo que te da para un vídeo entero es muy buena pregunta joder, se me está acabando la batería rápido la comunidad del streetwear sinceramente pienso que está evolucionando en España y debe seguir evolucionando con más respeto y menos beef hacia los unos con los otros más apoyo y más respeto entre nosotros joder ¿cómo has conocido a tu novia? a mi novia la he conocido de una manera super random el 7 de octubre de 2018 en el Lover Sneaker la metieron en un grupo en el que yo he estado con mis amigos por si iba a ir al Lover una vez la vi allí pues no sé lo voy a decir directo me llamaré a simple vista a los 3 días o así le respondía una historia en su Instagram y a partir de ahí fuimos hablando 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 hasta la hora de quedar y bueno pues cuando quedamos pues a la semana o a las dos semanas bueno pues surgió como la llama y empezamos a salir y ahora llevamos 6 meses juntos y vamos camino a los 7 ¿cuál es la prenda que más te has arrepentido de haber comprado? la he vendido pero fue la camiseta de Supreme por NBA que era una XLA y no me me venía de vestido vamos a ver que se me ha acabado la batería y he dejado cargándola si fuera el fin del mundo compré con está mal formulada puta pregunta si fuese el fin del mundo te irías con Bire o con Bicardley 2 con ninguno de los dos porque yo me llevo muy bien con los dos hablo de colegueros con los dos con Bire Estado con Carlos también si fuese el fin del mundo no me iría con ninguno de ellos dos porque yo me llevo bien con los dos aunque entre ellos tengan BIF yo ahí no me meto pero yo me llevo bien con ellos dos ¿cuántos pares tienes pensado tener y qué opinas de los demás canales españoles? una... son dos preguntas en una eh... pares pensados tener los que sean me da igual no tengo una cifra ¿sabes? los pares irán viniendo conforme yo vaya comprando y opino de los demás canales españoles a mí a mi parecer está bien ¿no? vamos creando cultura y estribura en España y ahora para acabar una pregunta que se me ha preguntado mucho mi zapatilla favorita de mi colección y mi zapatilla favorita que no tenga a ver mi zapatilla favorita podría decir que es Valenciaga Triple S porque es una zapa que me llama mucho es de diseñador comodísima a mi parecer vamos y es algo que a mí personalmente me llama y zapatilla que no tengo y me gustaría tener es la Nike Jordan 1 por Travis Scott que sale el 11 de mayo ojalá la pueda tener sé que la me va a tocar y sé que acabaré comprando la de de Riesel porque es lo que digo tenga hype no tenga hype yo soy gran fan de Travis Scott como podéis ver aquí del tour de Travis y me da igual a lo mejor que me cuesta ahora está por 2000 no sé si bajará subirá no tengo ni idea pero según como vaya viendo la compraré o no así que esto es todo el vídeo si queréis una segunda parte me lo decís en los comentarios y yo haré la segunda parte sé que ha sido como un vídeo complicado porque llevo dos meses sin grabar pero bueno seguidme en Instagram os enteraréis de todo pero absolutamente de todo si os ha gustado el vídeo darle un me gusta suscribiros si todavía no lo estáis viene un vídeo guapo guapo la semana que viene y nada nos vemos en el siguiente vídeo chavales adiós